Yo quiero reiterar la declaración que ha hecho por Iván Cali, en el sentido de que el gobierno del Estado condena enérgicamente estos hechos de brutal e irracional violencia, le extiende por supuesto sus condolencias a sus familiares y amigos, y ha dispuesto al gobierno del Estado, y a la gente de seguridad, dedicar todo el tiempo y recursos de esfuerzo a esclarecer estos lamentables sucesos y a castigar a los responsables. Quiero renarrarles cuál es la situación y el estado de cosas en este momento. En el transjunto de la mañana, se combina con la Fiscalía General del Estado, atender por supuesto de manera cercana a los familiares de las dos personas fallecidas, y acelerar los trámites correspondientes que tocan a la Fiscalía para poder entregar a la brevedad posible los cuerpos a sus dedos, que nos parece un acto muy importante dada la situación de la familia. Esto se ha cumplido, que realmente se han entregado los cuerpos en el transcurso prácticamente antes de la comida. Comentarios también que se informó, y lo complementará más tarde, el comandante teófilo de la Policía Federal, que durante la madrugada del día de hoy, hubo un enfrentamiento entre la Policía Federal y un grupo armado que circulaba por la carretera conocida como Camino a Texcapa, en el tramo Nuevo Necaxa, Texcapa, kilómetro 000 más 200. Como resultado de ese enfrentamiento, un delincuente resultó herido, perdió la vida, un delincuente perdió la vida, se capturaron a cinco delincuentes, tresuntos delincuentes más, y por la cercanía del lugar y la hora, este grupo que está detenido se constituye hasta el momento en la principal línea de investigación que ha de comentar ahora el fiscal, los particulares al respecto. La Fiscalía General del Estado, por conjunto del fiscal regional, también les va a informar cuáles son las otras líneas de investigación hasta este momento. También decirles, finalmente, que se ha designado a un grupo de fiscales especiales para dedicarse de tiempo completo al esclarecimiento de estos lamentables sucesos hasta dar por los responsables y castigarlos con todo el rigor de la ley. Este es el estado de cosas que guarda la claridad del suceso hasta estas horas. Si me lo permiten, le voy a pasar el uso de la palabra al fiscal Huerta para que nos comente cómo está la ley de investigación y cómo ocurrió los hechos. Y, posteriormente, al comandante del cordón estatal de la Comisión Federal, de los hechos de los Gutiérrez para que particularice en el enfrentamiento y las características de estos detenidos a que he hecho referencia. Posteriormente, con el Secretario de Seguridad Pública y, por supuesto, con sus presencias, daremos respuesta a algunas de las inquietudes que nos planteen sobre este tema en particular. Adelante, fiscal. Buenas tardes a todos. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Investigación Regional, práctico, la licencia del levantamiento de palabras de las personas que se han llevado por nombres en la ciudad. Juanma Gilaís M., candidata a la diputada educativa de Bauchinando, y Erika N., regidora de salud de Juan C. Gallín, en la localidad de Cacapapá, perteneciente al municipio de Cicoté. Observando que los cuerpos presentaron un impacto grave de fuego, a partir de ello se dio intervención al Ministerio Público en elementos de la Agencia de la Investigación y peritos en criminalística de campo, procesador, balística, también se utilizó dron y escáner 3D y topografía entre otros. ¿A quién realizar las investigaciones determinantes para la investigación? Se relacionan con los siguientes hechos las líneas de investigación que a continuación se mencionan. En relación a este evento, horas después del suceso en el que fueron privados de la vida las personas mencionadas, en el kilómetro 00 más 200 de la carretera federal México-Tuspa, elementos de la Policía Federal destacamentados en Bauchinando, Puebla, y embarcaron del acto a un vehículo compacto de color blanco con vidrios polarizados, en el cual descendieron dos sujetos de 10 y 11 de la noche y partiendo del supuesto de que estas cinco personas fueron aseguradas entre 3 y 4 de la mañana en la México-Tuspa en el que tenía un kilómetro mencionado, hay generadez en relación al lugar, es decir, la misma ruta, la cartera inmediata al lugar, también tenemos coincidencia en cuanto a las armas empleadas, los indicios balípticos reconectados en el lugar de la escena donde fueron privadas de la vida a los femeninos son calibre de 9 milímetros y las armas, las armas aseguradas a los imputados también son 9 milímetros. Otro dato importante que nos nos lleva a esta línea de investigación es precisamente el domicilio de los imputados. Tres de ellos viven en Cochinango, Puebla y uno de ellos en la Unión Sibotempla, lugar donde fueron privados de la vida los femeninos. No se descartan otras líneas de investigación de carácter legal las cuales existen, otras vencillas con particulares y finalmente se tendrán que acotar todas las líneas que se desprendan y como siempre la Fiscalía General del Estado a través del gobierno del Estado referente a su compromiso para investigar estos hechos y dar con el paradero de los probables responsables. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Huerta. Señor, el coordinador general de la Policía Federal del Estado si nos quisiera hacer un comentario sobre los distintos enfrentamientos. Sí, muchas gracias a todos. Gracias, señor Secretario. Efectivamente, aquí lo relevante es la coordinación entre las instituciones. Como bien lo hizo el Saborio Fiscal y el regional el día de hoy aproximadamente a las 4.20 horas la Policía Federal la Policía Federal demarca tanto a un fondo con los blancos con los policías polarizados y efectivamente descienden agrediendo a los compañeros. Se repelen la agresión y hay un segundo vehículo, un asumurban que retorna y se suma a la agresión contra la Policía Federal. Finalmente fallece uno de los agresores, se aseguran cinco más, se aseguran cinco armas que ya bien escribió el señor domicilio regional y total de cartuchos son 172 en los calibres que tenemos 49 milímetros y 22. Creo que los datos que mencionas concuerdan con los horarios para allá. Hay un elemento de la Policía Federal con una lesión mínima que no tiene por peligro la vida, pero el compromiso de la Policía Federal es lo que hay entre la comunidad y lo estamos demostrando día a día. Pero en ese día a día vamos sumados con el Estado y con los municipios para que podamos hacer el frente que Puebla necesita. Gracias. Muchas gracias, comandante. Bueno, esta pues, hasta que no se concluya la investigación, es una de las más importantes líneas que está volando con la Fiscalía y ya informando tanto al Gobierno del Estado como a la Comisión Pública el avance sobre las mismas. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto. Vamos a la paz. Gracias.